El 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 No duermo monezco Cantando Ahí me voy pa' mar ya la va mixes Pasando Ahí me voy para Marialabama Pasando Después me voy para Necosclimaneco Pasando Después me voy para Necosclimaneco Pasando Y en el juego Mujeres Manecos Pasando Y en el juego Mujeres Manecos Pasando Ahí me voy con mi tamborero Maneco Pasando Ahí me voy con mi tamborero Maneco Que quien le sabe la tona Maneco Que quien le sabe la tona Maneco Ahí el amanece conmigo Maneco Ahí el amanece conmigo Maneco Ay cuando ya quiero cantar Maneco Ay cuando ya quiero cantar Maneco Juego de mujeres Maneco Juego de mujeres Maneco Cantando Le la le la le la le manico Cantando Le la le la le la le manico Cantando Ahí me voy con la madrugada Maneco Cantando Ahí me voy con la madrugada Maneco Cantando Ay yo no duermo por aquí Maneco Cantando Ay, yo no duermo por aquí, manejo Cantando Ay, yo amanezco, conto nada, manejo Cantando Ay, yo amanezco, conto nada, manejo Cantando Hombre cantando, el neco flima, manejo Cantando Haciendo ruedas, el neco flima, manejo Cantando Oye, los mujeres, manejo Cantando Y el juego, mujeres, manejo Cantando Lle, dale, 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 manejo Cantando Lle, dale, 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 manejo Cantando Ay, si yo me voy a dormir, manejo Cantando Ay, si yo me voy a dormir, manejo Cantando En una silla y en la rueda, manejo Cantando En una silla y en la rueda, manejo Cantando Que ñamenga mi zambolero, manejo Cantando Que ñamenga mi zambolero, manejo Cantando Ay, pa' que el trago me sirviera manejo Ele, lale, lale, manejo Ele, lale, lale, manejo Ele, lale, lale, manejo Ele, lale, lale, manejo